Hoy les voy a hablar acerca de detalles más específicos de la hidratación con el ejercicio, qué sucede en nuestro cuerpo y cómo podemos mejorar. Algunas personas cuando llegan a la consulta lo que me dicen es, doctora, yo tomo un montón de líquido, vea, yo me tomo cuatro tazas de té o de café, tomo tres vasos de fresco en el almuerzo, tres vasos de fresco en la cena, y yo les pregunto, bueno, ¿qué tipo de fresco estás tomando? Y lo que me dicen es, rosa de jamaica o tamarindo, ¿verdad? En algunos casos, no digo que todo mundo, pero me llama muchísimo la atención porque esto es, o a veces uno piensa que tomar esta cantidad de líquido es hidratándose, pero resulta que cuando hacemos la rosa de jamaica hay que hervir el agua, y cuando hacemos el tamarindo hay que hervirlo también, entonces todas las bebidas hervidas pierden los electrolitos que el músculo necesita para hidratarse. ¿Cuáles son esas bebidas hervidas de este paciente que les estoy diciendo? Tamarindo, café, té, rosa de jamaica y tamarindo. Entonces, por más que consuma dos, tres, cuatro, cinco litros, esta persona siempre va a estar deshidratada. ¿Por qué? Porque los niveles de electrolitos en el líquido se evaporan con la ebullición. Entonces, de nada sirvió consumir cinco litros de rosa de jamaica, tamarindo, café, té o inclusive hasta sopas. De nada sirvió, eso no hidrata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, por cada taza de café o té, para aquellos que son cafeteros o teteros, tenemos que agregar dos tazas de agua. Eso ya lo he explicado en otros videos. Agua no hervida, agua no importa, temperatura ambiente, fría, como usted guste o en fresco. Pero tenemos que agregar para compensar el efecto hidriético de esta bebida. Además, podemos utilizar agua, si no les gusta el agua, porque algunas personas me dicen que no les gusta, podemos utilizar dentro del agua rodajas de pepino, rodajas de alguna fruta, para que suelte un poco y sepa diferente. De esa forma nos vamos a consumir algo con seguridad natural y que nos va a hidratar. No les recomiendo que utilicen sustituto o frescos naturales con sustituto o inclusive sobres artificiales con sustituto. ¿Por qué? Porque son productos de larga duración donde tarde o temprano nuestro cuerpo puede llegar a pasarnos la factura. Si ustedes se ponen a pensar cuántos sobres me consumo si lo hago diario de marcas comerciales que dicen cero calorías, cero azúcar, endulzado con el sustituto, a veces ustedes se pueden poner a pensar y decir, wow, son toneladas de sobre o toneladas del polvo de ese sobre que yo me estoy consumiendo. Y a lo largo de los años, en 5 o 10 años, es un montón que el cuerpo ha recibido. Por eso yo les recomiendo siempre enfocarse en lo natural. Pero de nuevo, si no estamos conscientes de esta realidad, de hidratarnos correctamente, estratégicamente y sabiamente, vamos a consumir un montón de líquido innecesariamente. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de deshidratación? Bueno, se va acumulando a lo largo del tiempo y puede generar en nosotros piedras en la vesícula, infecciones urinarias, dolores de cabeza, migraña, calambres nocturnos, lesiones. Nos podemos lesionar en un entrenamiento más fácil cuando pudimos haberlo evitado.